hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de conectando mi país pues en este día miren hemos venido a lo que se llama al mercado san miguelito entonces hemos venido a ver cómo está el ambiente en este día primero de noviembre un día antes de lo que se llama el día de los fieles difuntos el 2 de noviembre entonces hemos venido a ver lo que es la venta de flores que pues en este día pues a estar bien lleno aquí el mercado ahorita vamos a ver cómo está el ambiente y a ver cómo están las las coronas y todo eso que están vendiendo así es que vamos a comenzar este vídeo pero quiero decirles que si usted no se ha suscrito al canal le invito a que se suscriba que active la campanita de notificación para que cuando yo suba un nuevo vídeo usted lo pueda ver y así me puede ayudar con sus vistas con su like así es que comenzamos mis amigos y miren mis amigos todo esto lo que podemos encontrar aquí en las afueras del mercado donde estaba pero ahora están aquí en lo que es la parte de aquí afuera entonces aquí están vendiendo lo que son más como que se llaman esto aquí les está mostrando aquí las otras partes pero ya vamos a llegar donde están vendiendo también las que son las flores aquí hay de toda variedad para que usted venga y venga a comprarles aquí hay naturales y artificiales aquí están las artificiales estamos acá afuera del mercado san miguelito aquí puede usted venir porque aquí se encuentran miren aquí hay bastante estas son artificiales miren aquí y ahí también miren los girasoles porque hay unos que les gustan los girasoles entonces ahí están también miren aquí estamos exactamente lo que es afuera del mercado san miguelito miren aquí esta calle es la avenida españa que conduce hacia el centro histórico de san salvador usted ya más o menos sabe por dónde queda yo digo yo que varias personas que ya saben aquí dónde queda el mercado san miguelito así que aquí están miren allá están las coronas y aquí están los diversos tipos de flores que también usted puede encontrar aquí miren aquí están las ventas miren hay artificiales artificiales como naturales también hay un hay un sector que es donde venden sólo lo que son artificiales miren miren que están bien bonitas miren todas las lo que son las flores aquí están miren aquí están aquí están misoine aquí están unas naturales también miren aquí está una corona Hay bastante, miren Para que usted pueda venir y ver Bueno, aquí estábamos Lo que es afuera, aquí en la calle, miren Pero también En lo que son los vacíos Vamos a ir a ver como hay Porque también aquí hay ventas También, miren Vamos a entrar también Como les iba contando Aquí también en los vacíos Hay ventas Y aquí pasa la gente también Así que miren, vamos a nosotros a pasar Aquí también, ve No solo del lado de afuera Sino que también aquí adentro Bueno, miren Aquí hay más, ve Miren, estos son naturales Los vemos Y esto sí Miren, ahí vemos como viene la gente De comprar sus arreglos Miren Para llevarlos A verlo De ahora Bueno, como vimos Está algo fluido De gente Pero también de carro Miren, porque como ya solo hay Un espacio de carril Entonces se llena mucho Pero aquí usted también puede venir Si viene en bus Puede venir La 2 lo trae aquí Y aquí puede, miren Usted Venir a comprar sus Miren Sus florcitas Sus rositas, miren Aquí hay más, miren Estas son naturales Estas son naturales Estas son naturales Estas son bien bonitas Aquí hay más Y pues Aquí miren Aquí están las imágenes Y hay más ventas Tal vez el día de mañana Está más lleno pues Ya que mañana es el día Este propio, ¿verdad? Entonces, pero Igual Aquí están las ventas Desde la buena mañana Hasta en la noche Entonces Aquí los esperan ellos Con sus florcitas Para todos ustedes Así es que Bueno amigos Con este video Nos vamos despidiendo Aquí, miren Ya afuera Y aquí casi ya no hay ventas Porque ya estamos casi Saliendo de aquí Del mercado, ¿verdad? Entonces Con estas imágenes Nos vamos despidiendo Invitándole igual A que se suscriba al canal Si usted no se ha suscrito Que nos regale un like Si le gustaron las florcitas Ahí y las rosas Miren, que estaban vendiendo Aquí la gente Entonces Nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Mis amigos Chau 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 ¡Gracias!